Estamos en el 20 de Julio En una tienda Una miscelánea Viendo jugar maquinitas ¿Cuál es ese? ¿Cuál está jugando? Tony Jerry Hogar Mortal Kombat En las maquinitas con palanquitas En el 20 de Julio ¿Lo dije bien? Eso no se puede cambiar Cascón, Meteor, Meteor ¿Cómo te llamas? Faustino Faustino está jugando con Juan David Vamos a pelarlo ¿Qué van a jugar? Mortal Kombat Un juego que es del 92 Creo que lo jugaba yo Robinson y Faustino Dani y Faustino Ay, buen padre Ay, buen padre Maldopardo Ah, no, 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 no Estamos ahí, aunque ya está la noche Mira la caída, ya va a morir Mucha va a ver Fatality Fatality Por eso recurso Ya se volverán a cambiar Vamos, ya ve que no está aprendiendo Ya está calentando No, es que a Faustino le ponía a sudar a uno ¿A quién mataron? ¿Quién ganó? A mí me casó Ah, no, no, no sé Esto es jugando a Maquinitas en el 20 de julio Faustino Robinson Y Dani No 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 Gracias por ver el video.